Entre las modificaciones se contempla la creación de una unidad que le dé continuidad a las obras del milenio, tras finalizar el convenio que vence el próximo 30 de abril. Tres pequeñas reformas que van orientadas en primer lugar a asegurarnos que exista una entidad, en este caso que dé continuidad a FOMILENIO, básicamente sobre su misma base jurídica. Sin embargo, una vez finalizado el plazo de vigencia del convenio y su periodo de cierre, la denominación de FOMILENIO o de MSA El Salvador debe cambiar y la institución sucesora, se le denomina, debe estar definida a través de una institucionalidad jurídica adecuada. La unidad secundaria permitirá el seguimiento de los proyectos que aún no se hayan terminado al vencer el acuerdo con la Corporación Reto del Milenio. Prácticamente que el FOMILENIO desaparece porque al terminar la fecha de cierre del programa ya no se puede seguir llamando FOMILENIO. La ley está orientada en este caso a que se le cambie de nombre y sería la entidad del milenio, y que básicamente continuaría con ese personal mínimo con el que está operando ahorita. Lo que acaba de decir el señor director de la MSC, en representación que está haciendo las gestiones para que esos recursos que el Estado salvadoreño puso puedan de alguna manera, digamos, ser retornados y utilizarlos para la construcción de obras complementarias para mejorar las obras que ya están construidas a través del FOMILENIO. Diputados que integran la comisión manifestaron estar dispuestos a darle aprobación a la propuesta presentada por el Ejecutivo. Entonces hoy lo que se ha pedido es que se cree este nuevo ente, que sería de carácter temporal, para poder finiquitar los proyectos que ya básicamente están ya en la fase totalmente final. Ya antes habíamos manifestado nuestra disponibilidad de acompañar una reforma de este orden que le diera la certeza a los proyectos que estaban pendientes de ejecución en razón del tiempo, cómo se extenderá, y de nuevo pues le manifestamos nuestra mejor buena voluntad de acompañar una reforma de este orden a la ley de FOMILENIO. Lo que sí nosotros estamos convencidos y creo que la mayoría de diputados es que el gobierno de El Salvador ya no tiene que poner ni un 5 y eso lo estamos sesionando para hacer la reforma. Pero vamos a solicitar opinión al ministro de Hacienda por cualquier cuestión financiera. La reforma deberá ser aprobada por el Parlamento y sancionada por el presidente de la República antes de vencer el convenio. Con imágenes de Kevin Méndez para el noticiero Yesenia Aguilar. La prórroga que se le va a dar y por supuesto que es reforma a FOMILENIO no equivale a que el gobierno va a tener un gobierno salvadoreño. Es porque nosotros interpretábamos eso porque al inicio... La verdad es que a veces cuando uno retoma...